¡Suscríbete al canal! Buenas noches al programa Todo Pulmón. Estamos aquí listos para cualquier pregunta. Don Fernando, en los últimos días se ha hablado mucho de lo que está sucediendo. Usted conoce también que los opositores ya han presentado una acción inconstitucional contra la ley que elimina la intangibilidad del TIPNIS ante el Tribunal Constitucional. Sí, nos hemos ya entendido que hay unas dos acciones de inconstitucionalidad por parte de los diputados, de la oposición. Y consideramos que, bueno, están también haciendo su propio trabajo, ¿no?, de acuerdo a lo que le corresponde. Para nosotros eso es importante y para el pueblo boliviano, porque hay que precautelar sobre todo el territorio indígena y el parque nacional como patrimonio de los bolivianos. Ahora, ustedes estaban justamente trabajando con el exdefensor Rolando Villena, trabajando una acción también contra esta ley. ¿La van a presentar también o van a esperar a ver cómo resulta lo de los opositores? Sí, también vamos a presentarlo, ¿no?, tampoco vamos a quedar esperando lo que pueda suceder con los diputados que han presentado, ¿no? Vamos a presentar también como parte de la organización para ver cuáles van a ser también los resultados, ¿no? Entonces, aunque no tenemos una confianza con el Tribunal Constitucional, toda vez que está al servicio del Poder Ejecutivo. Don Fernando, tenemos entendido que hay una reunión de corregidores que se estaría organizando para el 25, 26 y 27 de agosto. ¿Usted sabe de qué trata? ¿Cuál es la convocatoria? Mire, justamente esa convocatoria la ha lanzado el presidente de la subcentral del TIVNI, don Fabián Gil Rocha y doña Marqués Estateco, actuales dirigentes ilegítimos que han hecho la convocatoria de manera conjunta con nosotros hemos participado allá apoyándole y justamente es para ver el análisis de la organización, el problema de la unidad y ver la estrategia de defensa que va a hacer la organización dentro del territorio y también fuera del territorio, cómo son los aspectos legales, tanto nacional e internacional. En algún momento se habló también de la participación de la gobernación del TIVNI en alguna reunión importante de la dirigencia de los indígenas. ¿Esto es cierto? ¿Esto no es cierto? ¿Cómo se está manejando el tema? Mire, queremos aclararle al pueblo boliviano, don Domingo Nogales Morales, el que presentó el proyecto de ley, ahora ley 266 de abrogación a la ley 180, había hecho la convocatoria, pero esa convocatoria ya totalmente desfasada, pero además que él fue ya desconocido de parte de las bases de las comunidades del TIVNI, entonces se ha dejado de lado esa convocatoria y se ha presentado una convocatoria legítima de parte del propio presidente actual, de la subcentral del TIVNI, vuelvo a reiterar, don Fabián Gil Rocha y doña Marquesa Teco, los que están llevándose adelante. Don Domingo había invitado en su debido momento, incluso al presidente, a don Evo Morales y al propio gobernador de acá del departamento del TIVNI, y además que también había presentado el presupuesto de una cantidad de 122 mil bolivianos para que pueda ser financiado y que llevar adelante este encuentro. Entonces eso ya está totalmente descartado, y si eso continúa es una reunión no del encuentro de corregidores, sino del gobierno dentro del TIVNI, porque también nos enteramos de parte de la misma boca de don Domingo Nogales, que lo dijo que iba a haber militares para garantizar la tranquilidad del encuentro, como si allá fuéramos estar allá para eliminar a alguien. Aquí se va a tratar la defensa del territorio, la unidad del territorio y la estrategia también de defensa legal a nivel nacional e internacional. Don Fernando, usted que conoce el TIVNI, el gobernador Beniano dijo, solo falta 60 kilómetros para unir dos puntos, que es el tramo 1 y el tramo 3, este tramo 2 que ha sido el polémico, solo falta 60 kilómetros. ¿Es así? ¿Se ha avanzado ya como para que sea solo 60 kilómetros lo que se tiene que avanzar en una carretera? Mire, yo quiero decirle que hay una carretera, no carretera, hay una brecha, hasta el sindicato de Ichoa que está dentro del polígono 7. Eso no es de ahora, eso es de cuánto ha, no hacen desde el 80, ha sido un camino, después ahora han tratado de empedrarlo. Entonces eso es lo que existe ahora hasta el sindicato de Ichoa. Si usted tiene un mapa, por ejemplo, ahorita a mano, lo puede verificar hasta dónde está el sindicato de Ichoa. El tema no es la superficie de que faltan 60 o faltan 2 kilómetros, el centro, el tema es que en esa parte está la masa de la biodiversidad, el centro de reproducción de la biodiversidad. Entonces no se puede afectar esa área de alta protección, de alta sensibilidad. Entonces no es el tema de la superficie o cantidad, sino es el tema que se tiene que proteger este parque nacional como patrimonio de los bolivianos, y como hábitat de tres nacionalidades indígenas. Don Fernando, el ministro de la Presidencia ayer nos visitaba y reclamaba porque el expresidente Carlos Mesa también criticó la promulgación de esta ley que elimina la intangibilidad del Tivnis. Y dijo y mostró un documento, un decreto supremo firmado, donde se habla también del tramo de esta carretera para unir Cochabamba con Beni. ¿Usted conocía sobre estas normas que había promulgado el expresidente Mesa? Mire, yo quiero explicarle, decirle que no solamente es, hay varias normas que priorizan esa carretera por dentro del Tivnis. Y quiero decirle que desde la marcha del 90, después hemos empezado nosotros, cuando ya nos organizamos, empezamos a rechazar toda carretera o camino por dentro del parque. El tema no es quién saca el decreto, quién saca la ley, sino que estas autoridades han respetado la posición de los pueblos indígenas del Tivnis. Eso quiero que entienda la población boliviana. O sea, estos gobernantes que no eran indígenas, respetaron la posición de los pueblos indígenas. Y resulta que este gobierno, entre comillas indígenas, más bien viola nuestros derechos de los pueblos indígenas. No respeta nada incoherente con su discurso. En el contexto internacional es defensor del medio ambiente, de la biodiversidad, de los ecosistemas de los pueblos indígenas. Y resulta que al interior de su país es un destructor de la naturaleza, es un destructor del hábitat de los pueblos indígenas. No le interesan los pueblos indígenas. Entonces, esa es una gran diferencia. El tema no es la ley, sino cómo actuaron los anteriores gobernantes frente a esa demanda que consideraban importante. Nosotros, lo subrayo esto con un título grande, no estamos de acuerdo con una carretera que atraviese el Tivnis. Estamos de acuerdo con una carretera que se articule entre dos departamentos, pero no por el corazón del Tivnis. Eso que quede bien claro. Nadie se opone a una carretera. No queremos esa articulación. El pueblo veniano, el pueblo cochambino, el pueblo boliviano quiere. Nosotros también queremos los pueblos indígenas, pero no a costa de sacrificar el hábitat de los pueblos indígenas y el patrimonio del pueblo boliviano. El ministro de Obras Públicas ha hablado de la posibilidad de hacer una carretera sobre el Tivnis o tal vez de manera subterránea. ¿Les parece esta es una buena solución? Eso es como querer soñar volar al cielo, ¿no? Yo creo que el tema de fondo no es si es subterráneo, si es por el aire, ¿no? No lo van a hacer nunca. El tema es que le mienten al pueblo de manera descarada. Usted ha visto el debate cuando aprobaban la ley. Todos los diputados y senadores decían, no es para hacer carretera, no es para hacer carretera. Y resulta que el presidente dice, no, ahora está la ley, la vamos a promulgar, la carretera se tiene que hacer. El ministro tampoco está diciendo la verdad. La carretera va a beneficiar a cocaleros, a transnacionales de empresarios petroleros, a empresarios mineros, a empresariado privado. Va a ser una redistribución de las tierras en el Tivnis. ¿Por qué no es honesto el ministro, no? Si es honesto, aunque le cueste la cabeza, pero le está diciendo la verdad al pueblo boliviano. Lo verdadero es que nos mienten y nos mienten y nos mienten y al final terminan haciendo otra cosa de lo que dicen. Don Fernando, ¿usted cree que esta reunión que van a tener de dirigentes, de corregidores del Tivnis, el próximo 25, se va a llevar con total calma o hay preocupación de que pueda haber algún enfrentamiento? Mire, consideramos nosotros, enfrentamiento entre nosotros, no lo creo absolutamente, no. Yo creo que hubiera enfrentamiento si es que el gobierno penetra militares y policías. Entonces, ahí sí estaría planteando una flagrante violación a los derechos humanos, al convenio 169 y a la declaración de las Naciones Unidas. No se puede meter policía ni militar dentro de un territorio indígena cuando los pueblos indígenas no lo han solicitado, dice la declaración de las Naciones Unidas. Entonces, aquí no lo estamos solicitando nosotros porque no consideramos importante ni tenemos peligro ante el ataque de otro grupo social armado, no. O sea, esta es una reunión pacífica donde vamos a concertar nuestra unidad, vamos a concertar una ruta incluso de alternativa para lograr que el pueblo boliviano se posicione sobre esa ruta para que de una vez resolvamos el tema tan álgido hasta ahora, el tema de la carretera Bénico-Chabamba. Entonces, ese es el tema de fondo. Estamos también solicitando a los veedores internacionales, ojalá puedan estar la gente de la OEA, la gente de las Naciones Unidas, para que si esto sucediera, sean testigos de la actitud de un gobierno boliviano, entre comillas, indígena, reprendiendo con fuerzas armadas y con policía a sus propios pueblos indígenas. Gracias, don Fernando, por haber estado con nosotros en Todo Apulmón. Buenas noches. Buenas noches, Priscila, y buenas noches a la audiencia de Todo Apulmón.